En la transversal 47 entre calles 11 y 12 de la urbanización Teirona, el alcalde Melo Castro y el gobernador del Cesar Andrés Mesa dieron inicio a la pavimentación de 460 metros lineales como parte del proyecto de construcción de vías y espacio público en diferentes sectores y comunas de Valledupar. Los habitantes de esta zona de la Comuna 5 esperaron décadas para ver sus calles pavimentadas. Mi nombre es María Oviedo, presidente del barrio Ciudad Tairona, porque este barrio se llama Ciudad Tairona no sé por qué le dicen Villa Tairona, pero de todas maneras muy contentos hoy, vemos una realidad el pavimento durante cuatro administraciones habíamos estado esperando esto y siempre a punto y pum en tres oportunidades yo fui presidenta de la acción comunal de aquí del barrio no fue posible de pronto por las ocupaciones estar pendiente allá cuando no, que se llevan los metros para otro barrio entonces no fue posible, cuatro administraciones con esta, gracias a Dios vivimos una realidad esto nos cambia la vida indudablemente, esto es una cosa que muy triste era que uno cogiera un taxi no, que para allá no lo llevamos, o que cuando llueve esto se inundaba entonces esto es calidad de vida. Las obras que permitirán 8 kilómetros de nuevo pavimento serán posibles gracias a un esfuerzo conjunto entre gobernación y alcaldía con una inversión total de 15 mil 671 millones de igual forma como parte de este mismo proyecto recientemente se iniciaron las obras en otro sector de la comuna 5 como lo es la diagonal 2 entre transversal 42A y 46 vía que comunica a los barrios Don Alberto y Bellavista En el grupo empresarial Carpio, conformado por Carpio Firma de Abogados y Carpio Bienes Raíces contamos con un equipo capacitado para brindar los más eficientes servicios de asesorías consultoría, interventoría en el área legal, así como el área de la administración de inmuebles estamos ubicados en la calle 9A número 1557 en el barrio San Joaquín contáctanos al 316-666-1017